Le compró un refrigerador a su vecina y encontró el cuerpo de una anciana en el interior 2 de junio, de 2016-12 PMEDT. Una residente de Carolina del Norte compró un congelador por 30 dólares dólares en una venta de garaje de una vecina. Y descubrió el cuerpo de una anciana en el interior, informaron el miércoles la policía y los medios de comunicación locales. El departamento de policía de Goldsboro dijo que los restos fueron identificados como los de una residente local que murió de causas naturales. No identificó a la mujer. El cuerpo estaba intacto y no fue desmembrado de ninguna manera, indicó la policía en un comunicado tras una autopsia el miércoles. La mujer que encontró el cuerpo dijo a la estación Bral, afiliada a la cadena NBC, que compró el congelador en la venta de una vecina el mes pasado. La mujer, que pidió permanecer en el anonimato, contó que la vendedora le dijo que había varios elementos en el interior del congelador para un proyecto de escuela dominical, que serían recogidos por una iglesia local.